Un año más, la Fundación Fernando Buesa Blanco ha puesto todos sus esfuerzos en trabajar por la convivencia y la deslegitimación de la violencia terrorista. Así fue 2019, un año lleno de iniciativas y actividades. Como viene siendo habitual, comenzamos el año organizando el XIX Acto in Memoriam en el Museo Arteum de Vitoria-Gasteiz. Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación, abrió el acto y, entre otras muchas cuestiones, nos transmitió la importancia de respetar las identidades para ahondar en una verdadera convivencia. Necesitamos una nueva manera de entender la identidad que nos permita abrazar distintas versiones de nosotros mismos, tener libertad para ser y dirigir nuestra vida como queramos. En palabras de Amin Mahalouf, una identidad que se perciba como la suma de todas nuestras pertenencias y en cuyo seno la pertenencia a la comunidad humana adquiere cada vez más relevancia hasta convertirse en la principal, aunque sin anular por ello todas las demás particularidades. Después de todo lo que hemos vivido, si queremos recuperar nuestros vínculos, es imprescindible construir una comunidad abierta e inclusiva, y eso pasa por incorporar al otro. Después, pudimos escuchar a la filósofa Adela Cortina, que nos habló de la necesidad de luchar por una sociedad y un mundo más justo en el que todos y todas quepamos. Para llegar a ese mundo es necesario, entre otras cosas, desactivar la cultura del odio, que ha manchado la historia lejana y la reciente, como hoy recordamos, y que por desgracia sigue hoy presente con fuerza en nuestras sociedades. Ya en febrero, la Fundación presentó el libro Los niños de Lemones, donde pudimos contar con la presencia de Marta Buesa, Gaisca Fernández Soldevilla y su autora Estela Vaz. En abril fue el turno del libro Heridos y olvidados, presentación que contó con la presencia de Jesús Loza y Florencio Domínguez, junto a sus autores María Jiménez y Javier Marrodán. Poco después, en mayo, la Fundación, junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, presentó el libro Víctimas y Política Penitenciaria, Claves, Experiencias y Retos de Futuro, coeditado por ambas entidades. En la presentación participaron Eduardo Mateo, Antonio Rivera, Marta Buesa y Reyes Mate. El libro se presentó también posteriormente en Zarauz, junto a Mario Onahindía Fundasioa, también en Milbao, junto a Cultura Abierta y en Madrid en la Casa del Libro. En mayo, tuvo lugar la presentación del libro Una tumba en el aire, que contó con la presencia de Faustino López de Foronda, Florencio Domínguez, Coral Rodríguez Fouz y su autor Adolfo García Ortega. Por último, en octubre, se presentó el libro Testigo de Cargo, con la participación de Marta Buesa y Florencio Domínguez y sus coautores David Mota Zurdo, Virginia López de Maturana y Santiago de Pablo. En otoño, y junto con el Instituto de Historia Social Valentín, de Foronda, organizamos el 17º Seminario Fernando Buesa, bajo el título Las narrativas del terrorismo. ¿Cómo contamos? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo entendemos? El final del terrorismo en Euskadi ha puesto sobre la mesa la oportunidad y necesidad de dar cuenta de lo sucedido. Es obligado a explicarse qué, cómo y por qué pasó lo que pasó. El 17º Seminario pretendió reflexionar sobre esas cuestiones fundamentales. Antonio Rivera expuso cuáles eran las claves del encuentro que reunió a más de 20 ponentes en sus diferentes mesas. Ya en la propia presentación, Sara nos señaló dos cuestiones que ponían la luz roja sobre lo que aquí interesaba. Uno, ¿qué pasa con aquella población, los jóvenes, que no han tenido una experiencia directa y que, por lo tanto, no pueden contextualizar adecuadamente una experiencia común? Es decir, ¿cómo lo trasladamos? Y, en segundo lugar, cómo los acontecimientos, esto es un clásico, los acontecimientos deben transmitirse de manera que tengan un sentido, porque si no, no sirven absolutamente para nada. En el ámbito de la educación en valores, continuamos con nuestra labor de defensa y difusión de los derechos humanos. En diciembre, organizamos una charla-coloquio sobre el terrorismo y su deslegitimación, con la presencia de Marta Buesa, Raúl López Romo y María Lozano. En esa misma charla, se presentó el sexto videojuego trilingüe Concordia Bloggers, Yo sobreviví al terrorismo, ideado por nuestra fundación y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, junto con la empresa Playful Robot. El objetivo de este nuevo videojuego ha sido intervenir en dos ámbitos, uno primario de prevención de la radicalización y otro secundario de desradicalización. La elección de esta temática es tan oportuna como inédita, ya que no hay ningún videojuego en el ámbito de nuestro país que aborde la deslegitimación del terrorismo de manera directa. Este videojuego se puede descargar y jugar online en ordenadores y móviles entrando en www.concordiabloggers.com Después de su paso por Vitoria en 2018, en 2019 la exposición La Sociedad Vasca Ante el Terrorismo a través de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio pudo ser vista en los palacios de justicia de Bilbao y Donostia San Sebastián gracias a la colaboración del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Cabe destacar que en 2019 seguimos trabajando sistemáticamente en el Centro de Documentación e Investigación Fernando Buesa. En la actualidad hay recopilados 10.000 archivos de los cuales casi 4.000 han sido ya tratados, clasificados y disponibles para su consulta en la base de datos del centro. En 2019 y fruto de la colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo editamos la publicación ETA en la Prensa Internacional una aproximación al tratamiento del terrorismo en los diarios franceses británicos y estadounidenses de referencia realizado por la periodista Isabel Martínez. Además, en 2019 hemos seguido trabajando en RAN Red Europea para la Prevención de la Radicalización acudiendo a diferentes reuniones de trabajo celebradas en Bruselas, Bilbao, Dublín y Praga. Por último, seguimos manteniendo una estrecha relación con el resto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo participando y colaborando en muchas de las actividades que organizan anualmente por toda España. Este ha sido un breve resumen de todo lo realizado por la Fundación Fernando Huesa Blanco en 2019. Una labor que difundimos en nuestras redes sociales para que nuestro compromiso con la memoria de las víctimas y la deslegitimación de la violencia terrorista, la defensa de los derechos humanos y la educación en valores llegue lo más lejos posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!